Don Manuel, ¿qué tenemos por ahí? Usted me iba a hablar como de un italiano que tenía secuestrado. Totalmente, de verdad, me solidarizo con mi hermano Emilio, no sabía que había pasado por una situación de eso. Solamente el dolor de un individuo, el dolor solamente sabe cuánto se siente en la persona que lo padece. A veces nosotros decimos, te acompaño en tus sentimientos, te acompaño en tu dolor, me uno a tu dolor, pero solamente las personas que han tenido momentos difíciles en su vida y que han perdido un ser querido y que la intensidad del ser querido va a depender de cada individuo en particular y solamente ellos en su haber, en su interior, pueden saber, sentir y padecer la situación de desapoderarse, ¿verdad?, de un ser querido. Y que la gente a veces solamente ve el hombre de éxito, pero no ve lo que hay detrás, no entiende que esa persona es un ser humano y que ha pasado quizás las mismas cosas que tú y que yo. Y quizás está peor. Así es. Ah, bueno, tú tienes una primicia. Eh, no, no. Pero ve acá, ahí está. No, yo, espera, antes que tú me hable de tu titular, ¿y eso, y dónde tú conseguiste? Señores, Manuel Roja consiguió un video de Jean Alain en el aeropuerto que no se pudo ir. Unas fotos que no, él... No, no, eso no es nuevo, esa foto no es nueva. Él abordó, él abordó. Un reciente, ¿qué diga? Con Macarilla, en el aeropuerto, en Before Boarding. Ah, pues no le sé. En el sueno, porque ese hombre le llega la primicia. Sí, exacto. Mírame, súbelo al grupo que se dañó la aeronave privada, él iba a salir del país. Me imagino que Jean Alain Rodríguez, como aquella vez, iba al dentista. Porque ni aquí, en la República Dominicana, ni en la región, ni en Estados Unidos, hay un ortodoncista que le pueda ver los dientes que parece que son de diamante. Hay sarcasmo, hay sarcasmo en ese comentario. Parece que son de diamante, porque él iba a Europa a buscar un dentista adecuado para toda su dentadura de diamante. Mira, a ver, director, si se la puede mandar al grupo, porque yo no había visto esto. Ahí está el hombre esperando su avión, que tuvo una avería y no pudo salir. ¿Tiene la Macarilla puesta, Emilio? Sí. Tal vez era para el dentista que iba. ¿Usted cree que lo volvamos a ver en el aeropuerto? Miren, señores, en el día de hoy hay una noticia que es grata para los italianos y es con respecto a un italiano que fue un ingeniero que había sido secuestrado en Haití. En Haití se ha desarrollado en los últimos tiempos una industria del secuestro. Y eso parece ser que no tiene, que no hay, el gobierno no tiene control de lo que está sucediendo allá. Hay muchas protestas. Por una parte, la ciudadanía pide la salida del presidente. Otros protestan por el alto costo de la vida. Otros protestan porque no se quieren vacunar. Es decir, Haití es un total desorden, pero la persona que tiene que visitar Haití corre en riesgo en todo momento de poder ser captado por esta nueva industria que ha tomado mucho auge en Haití. Recuérdense que recientemente tuvimos dos dominicanos, productores de televisión, que estaban en un asunto de un rodaje por allá y fueron secuestrados también. Que, bueno, nosotros mismos compartimos algunos videos. Aquí no se ha dicho verdaderamente lo que ocurrió ahí. Lo que ocurrió, pero... Llevó envuerto, ¿se acuerda? Sí, 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 aquí no se ha dicho. Nosotros mismos compartimos algunos videos que nos llamaba la atención la forma en que ellos se manejaban, pero después tuve la información de que todo el alrededor donde ellos estaban, las personas estaban con arma larga. Es decir, ellos tenían que mostrarse y hacerle el dúo a los secuestradores, porque de lo contrario eso estaba en una zona bastante pobre, ¿verdad? Pero totalmente cercada. Así que, pues, este ingeniero, bueno, pues hay alegría en Italia. Pero, señores, esto habrá que ver porque fueron las mismas autoridades italianas quienes consiguieron la liberación de sus ciudadanos. Y no pagaron nada. Eso, a eso iba, señores, a eso iba. Esa es una industria que ha tomado mucha fuerza porque se ha convertido en muy lucrativa. Entonces, cuando usted, cuando usted negocia con un, con un secuestrador, con un delincuente, usted se le está poniendo fácil, porque ellos entienden, o los que están en el alrededor entienden que el negocio es própero y van a seguir haciéndolo.